Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Ice Cube Bolivar TV, me encuentro aquí con un legendario, ya todo el mundo lo conoce, Mr. Bayamón le dicen por ahí, ustedes dirán, estamos aquí con Rubén Valdés, entrenador de la Academia Cristiana Candelaria, nos va a estar hablando un poco del programa, háblame un poquito de lo que es la Academia Cristiana Candelaria. Mira, es una Academia sumamente especial, porque prácticamente se está manejando con jóvenes, estoy más que agradecido porque está el segundo año que estamos ya en el programa, discúlpame la voz, el día ha sido largo, pero es una Academia que prácticamente somos una familia, nos tratamos como una familia, pero es bien importante, es la confianza entre los mismos compañeros como Jarlín y Edgar, que mandan la confianza de correr el programa de voleibol y tenemos un norte, nuestro segundo año consecutivo y vamos por más. ¿Cómo has manejado el tema del reclutamiento? Sabemos que quizá era una escuela que no reclutaba en la parte del voleibol, ¿cómo has trabajado con la parte del reclutamiento? Mira, yo trabajo mucho en cuestión de reclutamiento de menor a mayor, ¿por qué? Porque yo veo más allá en cuestión de ciertas habilidades, a mí me gusta ver la disciplina, me gusta ver cómo trabajan, me gusta ver cómo se envuelven en cuestión de las clases académicamente, que para mí es bien importante académicamente, y luego ver cómo es el feedback en cuestión de los padres, por eso pasan por un proceso de entrevista, para que nosotros podamos ver qué es lo que estamos llevando. Ha sido bien difícil porque, recuerda, estamos en una colindanza de tres municipios, tenemos a Tua Alta, Tua Baja y a Bayamón, que para nosotros es un placer recibir cada persona que quiera ver y evaluarse en cuestión de los trabajos, nosotros lo recibimos siempre y cuando cumpla con los requisitos que nosotros quedemos como constitución. Segundo año del torneo, estamos aquí en la facilidad del Club Vaquero, cuéntame, vamos a comparar un poquito lo que fue el año pasado con este año, qué cositas distintas has visto y qué es quizás planeas para el futuro. Mira, el primer año prácticamente fueron como 30 equipos, ya el segundo año, el primer año no estuve presente porque estuve teniendo unos cuantos compromisos, pero estaba presente en cuestión de las evaluaciones de las becas, de cómo se hacían las entrevistas. Pero ya en el segundo año, pues, yo le di mi palabra, aquí va a estar leyendo con ellos y aquí usted ve, este es el espectáculo que estamos montando sobre 70 equipos aquí. Y aquí tenemos diferentes equipos que están ranking en el Boss Elvira y nosotros, pues, nosotros nos mantenemos felices porque nos dieron la palabra de venir y han llegado. No se ha confiscado ninguno juego, tenemos una expectativa alta en el futuro, queremos más. El año que viene tenemos equipos que nos dijeron que nos van a confirmar ya que le queda cerca en el área. O sea, más que feliz por la asistencia de cada uno y por la ayuda de los padres y las instituciones invitadas. Oye, perfecto. A toda esa gente no se despede. Hay que ir a el TV que seguiremos trayéndole más del torneo de ACC. Así que, siga con nosotros.